Buenas tardes, somos alumnos del TEC de Monterrey y pues queríamos hacerle una entrevista para que nos cuente un poco de su carrera, de su trayectoria y también de su impacto en esta industria de la animación y efectos visuales. Bueno, primero que nada, pues nos gustaría que se introduciera por favor. Mi nombre es Circe Esmeralda Rosales, Portugal. Soy docente en la Universidad Politécnica de Buenos Palacios y también soy freelancer. ¿Puede contarnos sobre sus primeros años de vida y qué despertó inicialmente su interés por su carrera? Los primeros recuerdos que yo tengo, que fueron los que me inspiraron, fue ver las caricaturas de Canal 5, los padrinos mágicos, Danny Pantone, el Dragon Ball Z, me parecieron muy llamativos e intenté recrearlos. De ahí fui practicando para desarrollar mis propios personajes y mis propios sistemas. ¿Y cuáles diría usted que fueron los momentos clave de su educación que le llevan a seguir su carrera? Creo que fue mi educación en secundaria, tomé un taller de arquitectura, de todos los que había de cocina y escritura y todo lo relacionado, me llamó más a seguir aprendiendo sobre el libro. Y pues la decisión de entrar a la Universidad Politécnica, porque era la única universidad que tenía un plan de animación que a mí me interesaba. Pero además de eso, pues no. Por primera vez en la universidad fue cuando comencé a tomar cursos de animación por las materias y a ver todas las ramas de 3D, modelado, en armotiva, guionismo, entre otros. ¿Quiénes fueron sus mentores o modelos a seguir en el campo y cómo influyeron en su trayectoria profesional? Mis modelos a seguir no fueron personas específicas porque no veía los nombres de quienes trabajaban, más bien veía lo que hacían. Y siempre fue como las animaciones clásicas de Disney, las animaciones clásicas de Warner Bros. con los Looney Tunes, las caricaturas de Nickelodeon, Nickelodeon Network. Todas esas fueron como inspiraciones para, yo quiero ser parte de un proyecto, yo quiero desarrollar mis historias y mis personajes. En la universidad, pues, el profe del toro fue quien me dio las clases de animación, el profe de Borja fue quien me dio las clases de guionismo para desarrollar historias. Entonces, son los primeros que se me vienen a la mente en cuanto a mentores de la animación. ¿Cómo llegó a ser docente de la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales en la Universidad de Gómez Palacio? Creo que fue como casualidad o los tiempos ideales porque había una vacante y el profe del toro, el profe del toro, me mandó un mensaje preguntándome si quiero dar clases. Yo enseguida le digo que sí, le digo que sí, que sí quiero dar clases porque siempre me había llamado la atención compartir lo que yo había aprendido, mis conocimientos y compartirlo con mis estudiantes. ¿Nos podría describir algunos de los proyectos que usted considera más importantes que usted haya trabajado en su carga? Bueno, en sí son varios proyectos importantes en los que he trabajado. Por ejemplo, el primero en el que trabajé, que fue en Cuando la noche me visitó, fue un cortometraje 2D que realizamos para la universidad. Otro proyecto fue uno de vialidad para crear conciencia entre los jóvenes sobre la regla de vialidad. Y un cómic que trabajé para un escritor al canadiense que se está publicando en sus blogs. ¿Nos podría platicar sobre alguna contribución en específico que estos proyectos dieron? Principalmente el de vialidad, pues, educar a las nuevas generaciones sobre las reglas de tránsito. Cuando la noche me visitó, pues creo que es como un cierto impacto que podría generar en los jóvenes de la carrera, que ven cómo podrían ellos participar en proyectos o desarrollar sus ideas y que no tengan miedo de expresarse y competir. ¿Hay algún proyecto en el que usted se sienta muy orgullosa de haber participado? De haber participado. Yo me siento, en realidad me siento orgullosa de haber participado en prácticamente todos los proyectos que les comenté. Incluso los que han sido menos relevantes, que son pequeñas animaciones, que clientes me contrataron. Porque simplemente es como que me demuestran que yo puedo hacer las cosas. Aunque yo sienta que puede ser difícil al final de cuentas, voy a tener las capacidades para conseguirlo. ¿Ha colaborado con figuras o organizaciones destacadas en la industria de la animación? Por el momento no. Me he enfocado mucho en trabajar de forma independiente. Sí me gustaría más que nada por la experiencia. No he escuchado muchas cosas positivas de la industria, lo que no me motiva demasiado, o sea, de los estudios grandes, para trabajar ahí. Pero sí me gustaría participar por la experiencia. Estoy tomando yo el tema de una maestría en animación, entonces el tradicional. Y algunos de mis profesores han trabajado en anima, en los diferentes estudios de animación. Tengo compañeros que han trabajado en el estudio, solo que entonces me vienen a la mente los nombres. Pero serían los contactos más cercanos que tengo a la industria de la animación. Usted no mencionó que está trabajando de forma independiente. Nos gustaría saber qué dificultades presenta en su trabajo. Las dificultades serían... Al principio tenía muchas dificultades. Queda como qué precio le voy a poner a mi trabajo. Cómo voy a hablar con los clientes para interesarlos en desarrollar sus proyectos. Y qué de mi trabajo puedo mostrar para que se enganchen a lo que yo puedo hacer. Esas serían las primeras dificultades que tenía. Pero actualmente, la verdad es que es mucho más sencillo conseguir proyectos. Porque ya tengo la experiencia, tengo la confianza y tengo los conocimientos para hablar. Y poner precio en mi trabajo. ¿Cuáles son algunos de los proyectos actuales en los que usted está trabajando? ¿O hay algún proyecto en específico que usted piensa desarrollar en el futuro? Actualmente estoy trabajando en dos proyectos. Uno es una animación, un cortometraje de unos 5 minutos. 5 minutos para la maestría de animación en la UAD. Universidad de Artes Digitales de Guadalajara. Y el otro es un cómic que se está produciendo para la escritura canadiense. Con la que trabajé previamente en un cómic llamado Saks vs. Zombies. Que se puede encontrar en Amazon si les interesa. Y el nuevo es con temática de Navidad. Entonces lo tengo que terminar para Diciembre. Igual el cortometraje es 5 minutos para Diciembre. Y mi primera prioridad es terminar esos dos proyectos. Sobrevivirlos y continuarlos. Pues nos has contado horas y cosas que van desde el internacional hasta la maestría. Sí. Pero vamos a enfocarnos un poco más en lo local. ¿Usted cómo cree que ha impactado a la comunidad de Gómez Palacio con sus proyectos? Bueno, el primero que fue el de Diciembre. De hecho fue para Gómez Palacio. Pues de ahí ya estás viendo cómo es crear conciencia desde ahí. De forma más cercana con mi trabajo como docente. Por ejemplo, es darle las herramientas a mis alumnos para que ellos puedan salir al mundo laboral con los conocimientos básicos necesarios que necesitan para la industria. ¿Nos puede comentar sobre alguna iniciativa o un programa que haya introducido aquí en la universidad? Aún no he hecho eso. Yo llevo como tres años, tanto clases aproximadamente. Entonces me he enfocado mucho en el reto que es poder compartir mis conocimientos de forma eficiente. Pero en cuanto a planes, sí me gustaría crear talleres de animación para que los chicos puedan aprender lo que sea antes o puedan seguir reforzando sus conocimientos. ¿Nos puede compartir algún caso en específico que haya marcado la diferencia en su recorrido profesional? En mí. En mí. En mí. Ok. En mí. Ok. Eh... La primerita fue como el efecto mariposa, el cortometraje de Cuando la noche me visitó. Fue el primer cortometraje en el que participé, donde pude experimentar cómo es trabajar en un proyecto de animación con un equipo. Y de ahí fue como que seguir... me di cuenta, porque en ese proyecto me di cuenta de que me faltaba mucho para aprender. También ser rechazada por algunos estudios grandes de animación, no por mis habilidades, porque les gustaba lo que hacía, pero porque yo no entendía que era lo que me pedían, me faltaban los conocimientos para poner en trash. Entonces ese rechazo también fue una parte fundamental para que yo quisiera aprender más sobre la teoría y los conceptos y seguir preparándolo. Y en base a sus experiencias, ¿cómo aconsejaría a los alumnos que buscan indagar y hacer una carrera en el rubro de animación? Bueno, primero que nada, que no desprecien la teoría como algo aburrido, porque los conceptos sí son muy importantes para poder trabajar en equipo. Lo segundo, de que intenten no procrastinar y realmente practiquen y desarrollen sus proyectos, aunque les cueste. O sea, a mí también me cuesta y entiendo lo difícil que es, pero es como que intenten encontrar una motivación para seguir trabajando en tus proyectos. Y no desprecies la experiencia que te podrían brindar tus profesores, que todo se pueda aprender. ¿Usted cómo ve el campo laboral de la animación en cuestión de perspectiva de género? Perspectiva de género, yo creo que no les importa. Yo tengo amigas que trabajan en industria, tengo compañeros y la verdad es que no les importa el género de quien trabaja y lo único que les importa es lo que puedes hacer. Entonces, ¿se puede decir que es un rubro diverso, inclusivo? Sí. Sí, pero ahí lo que no importa es, no importa quién eres, lo que seas o lo que sea, lo que importa es lo que puedes hacer y lo que sabes hacer. Ok. Alonso, ¿a lo que le gusta es abrir? Para finalizar, ¿qué legado espera dejar a través de su trabajo y contribuciones en el campo de la animación? Me viene a la mente principalmente como docente, capacitar a los estudiantes que les interesa trabajar en la industria, que sean capaces de trabajar en estudios de animación, que lo hayan preparado y que de esa forma más generaciones se motiven para seguir desarrollando sus habilidades. Y más que nada, no es como que sea para trabajar en el trafero, sino para hacer crecer la industria aquí en México. Que haya más jóvenes preparados, con ciencia y conocimiento, que puedan desarrollar la industria en México. Ok. Bueno, pues, le agradecemos por su tiempo en su entrevista. ¿Algo que gustaría agregar para esta entrevista? Como un comentario o algún consejo. ¿Un consejo? Lea los libros de Quito de Supervivencia y Illusion of Life del Disney. Ok. No, sí, muchas gracias. Sí, nos parece, pues sí, muy enriquecedor también como platicar con personas que ya están como más metidas ya, porque pues sí, nosotros vamos para arte digital y pues sí, animación y todo eso, entonces pues sí, bueno, me parece que sí es muy, pues sí, enriquecedor el platicar con personas que también como que tienen esa pasión. Y pues sí, pues sí, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.